Para ejercer ese derecho, la ley establece unos canales, y esos canales son, entre ellos, la ley de partidos y la ley electoral, que establece uno de los procedimientos que le prohíbe si usted tiene este impedimento, y el Fernández lo tiene. O sea que legalmente, Leonel Fernández no puede ser candidato a la presidencia de la república por ningún partido en este proceso del 20, y él lo sabe, él es abogado y bueno, él lo sabe. Pero permítame una cosa, si a Leonel le niegan esa posibilidad aquí va a haber problemas. Ah, eso es otra cosa. No, 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 perdón. No se ría, no se ría. No, 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 perdón, es que ahí voy, ahí voy. Yo estoy hablando de ti en términos estrictamente legales, estrictamente legal, él no puede. Pero yo me inscribo a lo que yo escribo en el listín diario hoy, yo pido que lo dejen que sea candidato, que nos olvidemos de la ley, que nos olvidemos de la ley. Aquí va a haber una guerra fratricida. ¿Y tú crees que lo que está pasando en Latinoamérica es casualidad? Aquí hay gente, agentes del chavismo, madurismo, incitando con cuarto, cercano a Leonel. ¿O tú crees que eso que él dijo ahí de que aquí va a haber revolución es mentira? ¿Es que van a armar lío? Pues evitemos el lío. Es la paz social. Es más, yo lo hubiese resuelto temprano. Leonel Fernández, candidato a la presidencia por el PLD. Pero yo estoy de acuerdo contigo. La paz social. Tú lo propusiste aquí, yo lo dije. Y de hecho, íbamos a ser los presidentes. Yo insisto en eso. Íbamos a ser los presidentes. Así como el lío de San Susi, ahorremos elecciones. Ahorremos el socialito y vamos a dar la presidencia a él para que este país vive en paz. Porque lo que no podemos negociar en la República Dominicana es la paz, la tranquilidad y la estabilidad social y política. Si eso está en juego porque el señor Fernández necesita ser presidente de la República una cuarta vez, pues vamos a complacerlo porque no podemos arriesgar eso. No podemos arriesgar eso. Entonces, ahora eso sí digo, así como Leonel puede ser, y él está por encima de la ley, de lo bien, del mal, de todo, él está por encima de todo, si la ley le vamos a agarrar, le vamos a hacer un guiñapo para Leonel, vamos a hacer un guiñapo también las otras leyes que puedan impedir al señor Trujillo. ¿Para qué pasa? No es que tiene que ser igual para todo el mundo. O sea, como la ley no aplica para Leonel, según él, yo lo apoyo, simplemente abogo porque no aplique para nadie. Para que en las sabanas que él plantea sea justo para todo el mundo. Que no sea solamente para él. Si la ley no aplica para él, que no aplique para nadie. Exactamente. O sea, que vaya todo el mundo. Que vaya todo el mundo. Y vamos a acabar de joder la vaina. Desorden de marca mayor. ¿Y para qué hicimos la primaria? No para nada. Para botar dinero. Bueno.